El próximo 30 de junio vence el decreto que, entre otras medidas, da la opción de solicitar una prórroga del alquiler durante seis meses con las mismas condiciones que tenemos. El gobierno ya ha anunciado que va a prorrogar ese decreto, pero no está claro que esa medida concreta se vaya a mantener. Los sindicatos de inquilinos e inquilinas denuncian que esto va a agravar lo que se denomina como desahucios invisibles. Saludamos ya a Pablo, que prefiere mantener su apellido en el anonimato. Es miembro del sindicato de inquilinas de Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a esos desahucios invisibles? Pues a partir del 30 de mayo, todos los contratos de alquiler que acaben ya no se podrán acoger a la prórroga que se habían podido acoger en el pasado, con la cual no podía asumir el precio del alquiler una vez acabado el contrato. Se podía mantener las mismas condiciones. Esta condición se acaba el 30 de mayo en 15 días. Entonces va a significar que muchas personas que están viviendo alquiler y van a terminar su contrato después del 30 de mayo, van a sufrir una enorme subida de precio silenciosa que les va a poner contra la espada y la pared prácticamente, porque no van a poder pagarse esa subida alquiler que les proponen desde todos los propietarios de casas. El decreto del que hablamos permite solicitar esa prórroga. El único requisito, entiendo, es que el contrato tiene que acabar antes del 30 de junio, no puede ser después. Exactamente. Sí que es cierto que desde el gobierno se buscó intentar hacer una prórroga hasta que se aplique la nueva línea de vivienda, pero esa prórroga realmente no se ha llegado a realizar y realmente a partir del 30 de junio vamos a ver que va a haber un montón de familias que van a tener que verse obligadas a irse de sus casas, a irse a lugares mucho más lejos de su puesto de trabajo o de los lugares donde viven actualmente. Y va a ser aún más difícil la situación a muchas, muchas familias de Canarias. Si ya hemos solicitado esa prórroga con anterioridad, ¿podemos volver a pedirla antes del 30 de junio? Sí, o sea, antes del 30 de junio sí que puedes acogértela a la prórroga, ya sería después del 30 de junio. Sí, pero si ya la hemos solicitado antes en otra ocasión, porque es una medida que lleva ya prácticamente desde el inicio de la pandemia, si ya la hemos pedido antes, ¿se puede volver a solicitar? Siempre y cuando sea antes del 30 de junio se puede solicitar la prórroga. ¿Y cómo tenemos que solicitarla? Entiendo que mejor hacerlo por escrito, ¿no? Hacer esa petición al casero. Exactamente, sí, sí. O sea, realmente es como una ley en la que tú te acoges y tú le puedes decir a tu casero que te acoges a la prórroga y a nivel legal te tiene que dar la razón, porque es lo que dice la ley, básicamente. ¿Y qué pasa en los supuestos en los que hacemos esa petición de esa prórroga al casero o a la casera y se niega? ¿Cómo tenemos que actuar? Bueno, pues puede contactar con el sindicato de Inclinas de Tenerife, en el que le asesoraremos de forma totalmente gratuita y le facilitaremos todos los procedimientos legales y jurídicos para que la ley se cumpla, ¿no? ¿Hasta ahora ha funcionado esa prórroga de los caseros y caseras? ¿Han respetado esas peticiones? Sí, porque es la ley, o sea, sí, dentro de las personas que han contactado con el sindicato, pero lo que es cierto es que la mayor parte del inquilinado ni siquiera sabía que existe esta prórroga, incluso cuando podían realizarla. Y ya a partir del 30 de junio ni siquiera podrán realizarla. O sea, es una situación dramática, ¿no? Cuando decaiga ese decreto, si el gobierno no lo renueva o no incluye en determinada medida, también va a decaer ese mecanismo para prohibir los desahucios de familias vulnerables. Esto entiendo que les preocupa. Pues claro que nos preocupa. Sí, sí, o sea, realmente va a haber un montón de familias que básicamente les van a echar de sus casas porque no pudieron hacerlo, no pudieron echarles de sus casas cuando ocurrió la crisis del COVID. Realmente la situación no ha mejorado a nivel social, los salarios siguen al mismo nivel, los alquileres no han hecho sino subir y realmente el problema no se ha solucionado. Entonces la prórroga no tiene sentido que acabe en este momento. Va a ser muy grave, sí. Hablamos de la ley de vivienda que establece entre sus apartados que las inmobiliarias tienen que hacerse cargo de los honorarios por las gestiones de esos contratos con los dueños de esos inmuebles, pero hemos conocido casos en los que no se está respetando que hay algunas inmobiliarias que están incorporando esos cargos, ese coste como gastos de gestión. ¿Ustedes han recibido algunas denuncias por este caso? Sí, muchísimas, muchísimas. Es súper común que se presenten desde inmobiliarias o, en fin, propietarios de todo tipo, cláusulas abusivas que son totalmente ilegales y que la mayor parte de inquilinos, al no tener esta información, no saber cómo reaccionar o les da miedo de que les echen de sus casas, de, en fin, ¿no?, la precariedad. Pues se quedan en silencio, no piden ayuda, no dicen nada a nadie, ni siquiera es un entorno cercano y intentan buscar la vida yendo a otro lugar o pagando más a costa de que luego viven con muchos menos recursos sin poder acceder a servicios muy, muy básicos para poder pagar ese alquiler que les piden, ¿no?, y esas cláusulas, sí. ¿Y cuáles son las principales denuncias que ahora mismo reciben en el sindicato? ¿Cuáles son las principales quejas, situaciones problemáticas a las que se enfrentan los ciudadanos que les escriben? Bueno, pues en general, pues por temas de desahucios hay un montón, por no poder acogerse a cambios en el alquiler, por ejemplo, que les suben el alquiler, pero se lo suben de forma ideal porque realmente no se lo podían haber subido más de un 2%, según la prórroga, muchas inmobiliarias lo suben por encima del 2% o lo incumplen o lo incumplen de mil formas. Hay cláusulas muy, muy abusivas que impiden, pues por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, o el último caso que se me ocurre, es de una cláusula que encontramos que como que si había un impago de un solo mes, ya el propietario tenía derecho a meterse en la casa, cambiar la cerradura y echar a la persona, que eso es totalmente ilegal. O sea, no puedes poner en, aunque tú lo pongas en papel, el papel aguanta lo que sea, pero eso es ilegal. Y estás poniendo en cuestión el derecho a la vivienda de la otra persona. Entonces, sí, sí, muy, muy grave. Pues Pablo, del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Tenerife, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muy buenos días. Buenos días.